De los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa la tercera posición, con más de 7.200.000 jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Nuestra visita a Abriendo Camino coincidió con la impartición del diplomado Educando con Amor, que ofrece herramientas útiles para que el acompañamiento con los niños y adolescentes se lleve a cabo con respeto mutuo. Este diplomado fue pensado y planeado para personal que atiende niños y jóvenes institucionalizados. Lo que proponemos es que los profesionistas, trabajadores, cualquier persona que trabaje con niños, tenga y desarrolle herramientas a través del juego, a través del arte y pueda conducir y educar a los chicos de una manera más dinámica, más efectiva, más artística y pueda también cuidarse como equipo de trabajo. Los equipos se desgastan con el tiempo y queremos que ellos también desarrollen habilidades de autocuidado. Pudimos observar también una de las herramientas fundamentales de esta institución para la intervención terapéutica familiar y comunitaria, que son las constelaciones familiares. Las constelaciones es poner en escena un acto a veces de dolor, a veces algo que a la familia o a las comunidades los detiene al progreso, a la vida misma. ¿Cuál es la finalidad de que se realicen las constelaciones familiares? Se trata justamente de que poner un poco de orden, que a veces no nos corresponde a nosotros. Es un asunto energético, es un asunto que a veces no tenemos que comprenderlo, vivirlo y sentirlo para que se vayan acomodando las cosas. Así que de pronto alguien dice esto es hasta brujería y cosas así. Sin embargo es un asunto que nosotros, bueno, pensamos que nos ahorra muchos años de terapia porque lo que pone es orden, orden de manera amorosa, de manera energética y de manera determinante. No hay otra manera de hacer las cosas desde las constelaciones familiares. No es a veces lo que nosotros queremos como terapeutas o lo que las familias quieren, sino lo que el sistema también está necesitando. ¿Sabías que? A nivel nacional, la edad promedio al momento de unirse o casarse en los hombres fue de 26.6 años por 23.8 de las mujeres. y dimos cuenta de la danza gali, una estrategia novedosa dentro de la institución. Quienes danzan en diferentes estados de ánimo, con diferentes energías, puedan encontrar el punto más equilibrado para poder salir a la vida, para hacer frente, para darnos cuenta que podemos estar tirados en la depresión, en la tristeza y que es válido estar así para poderlo reconocer y llegar al otro punto, al punto de la alegría, al punto del optimismo, al punto de la iniciativa. La mayoría de las personas piensan que estar triste o ser egoísta o ser altanero no es saludable. Sin embargo, hay una contraparte positiva de todo esto y eso es lo que se pretende con esta danza. Los movimientos muy lentos empiezan a moverse en este espacio representando a la intuición. Pero no solo que las familias vivan saludablemente es el objetivo de esta asociación. Muchas de las demandas que reciben son por parte de instituciones y grupos de la comunidad. Donde hay situaciones donde viven, por ejemplo, situaciones de abandono, de alcoholismo, entonces vamos a la comunidad, evaluamos qué situación nos piden y qué tipo de intervención realizar. Generalmente, por ejemplo, cuando es un trabajo de comunidad, lo que nosotros hacemos es ubicar la problemática y colocar, por ejemplo, un trabajo de arte para introducirnos. Y sobre eso, ubicar si podemos trabajar con una constelación comunitaria, por ejemplo, o hacemos intervenciones muy específicas. Y dentro de los cuales existe una problemática seria, cuyo porcentaje va en crecimiento. La cantidad de divorcios también es un elemento importante hablar. Es decir que de 10 familias, de 10 núcleos familiares, de sistemas familiares, 6, en un promedio de la mitad, están divorciando. ¿Motivos principales? Diversos, ¿no? Podríamos hablar del mayor número de las personas que llegan abriendo camino del divorcio, este, es infidelidad. Los hombres van a trabajar a otros lugares. Ajá. La mujer que entra en un rol también laboral, está teniendo otro tipo de participación en casa y afuera, y eso implica una serie de dificultades en la comunicación con la pareja. Las mujeres tienden a permanecer sin pareja una vez que se disolvió su vínculo conyugal. Los hombres vuelven a unirse, reflejando así en la menor proporción de separados, divorciados o viudos. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuántos mexicanos sufren algún tipo de depresión?